¿Qué tal estáis fanáticos y fanáticas de las matemáticas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y ahora mismo voy a intentar simplificar una de esas expresiones en donde una raíz está dentro de otra raíz y tal vez hay otra raíz dentro de la otra. Bueno, uff, vamos a por ello, vamos a por ello, no tengáis miedo a este tipo de ejercicios. Tengo una raíz, dentro de la raíz hay otra raíz y dentro de la raíz hay otra raíz y voy a parar aquí ya, es nuestro primer ejercicio y hay un 64 y quiero eliminar cuantas más raíces pueda y tal vez se van a eliminar todas, no lo sé. Bueno, pues voy a por ello. ¿Qué hay que saber? Pues hay que saber básicamente dos cosas. Cuando tengo, por ejemplo, raíz de A y dentro de la raíz hay un número que es B en general, pues yo puedo expresar esto como una potencia. Mirad, chicos, B estaría elevado a 1 partido de A. ¿Veis? Puedo escribir en forma de potencia las raíces. En nuestro caso A sería 2 porque es una raíz cuadrada. Y otra cosa que hay que recordar, imaginad que B está elevado a un exponente, es decir, tengo, por ejemplo, B elevado a C. Pues B elevado a C y a su vez, por ejemplo, está elevado a D. El número B elevado a C está elevado a D, es decir, tengo una potencia de una potencia. ¿Qué haría con los exponentes? Pues se multiplicarían, se multiplicarían. Venga, voy a aplicar estas dos cosas a nuestro ejercicio para llegar hasta el final y llegar de forma exitosa, claro. Bueno, tengo tres raíces cuadradas. Para empezar, voy a transformarlas en potencias. Raíz cuadrada, pues es como si aquí hay un 2, aquí hay un 2, aquí hay un 2, aunque nunca suele escribirse, pues tendría un paréntesis elevado a un medio aquí, otro paréntesis elevado a un medio y otro paréntesis elevado a un medio y aquí el número 64, el número 64. Bien, voy a operar, voy a operar todo esto. Como veis, tengo potencias de potencia de potencia, pues utilizando esta propiedad, los exponentes se multiplican. Tendría entonces 64 elevado a un medio por un medio por un medio. Muy bien. Pero aquí, esto es una multiplicación de fracciones. Si no sabéis multiplicar fracciones, id al vídeo que hay encima de mi cabeza. Me aparto, me aparto, volvéis otra vez. Y esto puede ser escrito como 64 partido de 1, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, pues 64 elevado a un octavo, 64 elevado a un octavo. Y otra cosa más, el número 64 resulta que puede, el número 64 puedo factorizarlo, puedo factorizarlo en factores primos, puedo darle un golpe y romperlo en números más pequeños. Si no sabes sacar factores primos de un número, por favor, vete a este vídeo, mira el vídeo y regresa otra vez. El caso es que el número 64 escrito en factores primos es 2 elevado a 6, 2 elevado a 6. Así que voy a escribir el 64 como 2 elevado a 6 y esto a su vez elevado a un octavo. Bueno, potencia de una potencia nuevamente, este caso. Multiplico los exponentes y tendría aquí 6 por un octavo, 6 por un octavo, esto es 6 octavos. Y puedo simplificar el 6 y el 8. Chicos y chicas, esto simplificar es importantísimo. Si no sabes simplificar, si tienes dificultades, vete a este vídeo y regresa pronto. Pero tienes que saber hacer esto perfectamente. Seguimos simplificando, tendré aquí un 3 y aquí un 4. Casi, casi se ha terminado el ejercicio. Podríamos terminar aquí, pero vamos a expresarlo en forma de raíz. Mirad, chicos, estoy ante este caso, pero aquí tengo una potencia y ahora quiero escribir en forma de raíz la potencia. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pues, fijaos, esto lo reescribo un poco como 2 elevado a 3 y esto un cuarto. Pues bien, pues bien, ya estoy terminando. Algo elevado a un cuarto es raíz cuarta y esto 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3. Ya está así o podría expresarlo así también, claro. Raíz cuarta y 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Bueno, pues este sería nuestro resultado. Fijaos, chicos, hemos partido de aquí y llegamos a esto otro mucho más bonito, más estético, porque es más pequeño y en matemáticas lo pequeño es mejor, más estético. Bien, si quieres saber más ejercicios, si quieres entrenar ejercicios como estos, raíces de raíces, por favor, siguiente vídeo. Yo aquí me despido y os pido, si queréis, os suscribís. A mí me encanta esto. Suscribíos si queréis. Venga, hasta pronto.